y ahora y ahora y ahora que y ahora que ya tiene dinero vos lo vas a invitar vos ahora cosas buenas sí 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 de niños pobrecitos el te invitaba a una sodita y vos contenta pero después vos te supera y vos teniendo y vuelven a reencontrarse y lo llevas a comer a lugares finos de regalar regalos si la de y si lo podemos invitar sí 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 no mire tal vez no aquí pero ahí el pollo al pollo como ya me puede no apoyo de y del medio no se llama no es de carne del mega no den pollo el del mega no tan pollo y ese se llama rey pollo vaya ahí puede ser o la nevería pues vaya y esa lasaña rica esa lasaña es deliciosa una vez la proveyó con permiso esto si podemos probarlo no nos van a cobrar más la vez que vinimos a comer aquí me acuerdo que yo probé esta lasaña de la avi y si estaba rica y si está mejor es que buena qué rica que anda a fátima usted enamorada no sufrí de amor a problemas personales ok 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 perdida no hablamos de bichos así como la limonada que pidió y hoy no porque limonada bueno entonces a disfrutar la comidita buen provecho para todos ya aprendieron sobre el bitcoin ya fuimos a recoger a este niño a este niño me confundo los dos lentudos los dos parece los dos bonito igual que papá así que no sé quién es quién quién es quién diga yo soy pop yo soy pop y mire para que vea que si me interesa ya estoy aquí ah ya tiene la cuenta yo también aquí dice verificando cuentas verificando ah ok póngale cómo va a llamar por si le puede poner Nayeli 4k Nayeli 4k ahí lo voy a poner en Instagram papi sugar el mío ya yo aparezco como Bessy Ramos así enfócalo ahí hasta fotos le puede poner también si hasta fotos así que le puso para que vean que si soltó y si alguien le pone con una S nomás y tiene que poner oficial igual que en mí también nano 4k ay que chivo ya estamos en la jugada entonces yo lo voy a poner en Instagram si se me puede crear y también lo voy a mandar a mi a mi contacto ahora en la noche vamos a hacer lo voy a invitar de un solo coincidencia ay la 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 Daisy y la hueva pidieron lo mismo todavía recuerdan el ex amor de las dos ay qué lindo eso es belleza y las dos vienen peinadas ah no eso no va es que ya ya se hizo ya hola así va a ser mire así va a ser cuando estemos en vivo que marica no haz un ejemplo mire pues cuando estemos en vivo dije nano que van a poner retos mire y aquí me mandó un dólar mire y que me puso mire para que me tire un beso vaya pero como me pagaste madre tengo que hacerlo porque me lo pagó ayer a la tarde dice mire me dice yo no sé por qué antes a este camarón anano lo ponía como el crack como el guerrero y al final me iba a terminar marica lamentablemente nos quedó mal vaya entonces llame mi bitcoin que chivo sería que te lo siguieran allá uno y todo verdad mire ahí no se puede escribir mensaje así como un chato no se puede no o sea como chatear no pero cuando manda el dinero si le puedes poner para qué si alguien quiere hablar conmigo podemos hacer una transferencia se puede de 50 a 50 pueden estarse haciendo pero se puede imagínese ella le manda un dólar ella le malrecia el dólar y escribe 10 mil por una semana 10 mil por envío por una semana imagínese y ese quiero ver aún aparecen los límites no 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 1 999 por semana 999 por semana para enviar y para recibir huella por semana o sea que estamos hablando de 40 mil al mes así hombre alcanza para tener bastante Que vengan las espadas Pero ya luego va a venir Bueno entonces Aprovecho Bienvenido Bienvenido a El Salvador Gustavo Bienvenido a mí Me gusta, viene diferente Ahora viene más contento, más tranquilo No se enoja por las cosas Decirle que es guapo Ya lo sé No llega Y aquel niño, decile a él Y se enoja Gracias Es que ya maduraron Gustavo me acuerdo cuando le decían que era bonito Se enojaban No, no, no me gustan las niñas Así decía La cuca y la cuaca Lo agarraban de pato Lo hacían hasta llorar Una vez No, no me gustan las niñas Pero ahorita ya le gusta Y dice que no tiene una de ellas que le guste Ajá Y dice que ya le gusta ¿Cómo se llama tu novia? ¿Cómo se llama tu novia? ¿Cómo se llama tu novia? No, ¿por qué no? ¿Cómo se llama? ¿Private? Ya sabes, se llama Se llama ¿Es americana o es latina? Los dos Los dos Ok, se llama Jennifer Se llama Otro nombre puede ser así como americanizado Con ¿Cómo se llama? Los que son nacidos allá Este El Bob sabe como ¿Qué es? ¿Ah? El Bob sabe Es que a veces en inglés Se llama Brittany No Se llama Sailor El Bob sabe Tyler Katie 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 ¿Sabe? Se llama El Bob sabe bien Alison Alison Ok, ya me vas a decir ¿Cómo se llama niño? ¿Cómo se llama novia Gustavo? ¿Cómo se llama novia Gustavo? No sabe todavía No ¿Y tu novia? ¿Y tu novia cómo se llama? Liz Es enojado Es enojado Le dice no Es enojado 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 Vaya Entonces Ojalá que hayan aprendido algo Sobre la moneda Bitcoin Este día Sobre cómo utilizarla Ya se captó Ya pronto Cuando llegamos FICA Vamos a pagar En Bitcoin También Sí Sí Ya van a estar en la jugada También Ya estamos en la jugada Es cierto Vamos Ahorita no sentimos unos profesionales Ajá Ya podemos hasta La clase De Bitcoin A decirle ¿Tú en clases no puedes? No cobran mucho No No Porque eso es cerrado ¿También dice? ¿Cómo? ¿Tú sí? No Es que ya Todas las empresas Tienen que empezar Ya a actualizarse Y Vamos a Bicón 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 Ya calma Dijeron seis y media Y son las Seis y treinta y uno Significa que ya casi Ajá Ajá Sí Ya esperaron Lo más O ya hay que esperar Lo menos Pues la bolacha La bolacha Todo así de rápido Y todo eso te comiste Lo estaba compartiendo Ajá La que sí está rica En eso volaba La pasta está rica Sí La buena chuga Ah ok Qué huele chilo Qué rico huele Pues sí Entonces usted aprendió Un ratito a usar Bitcoin Y cómo funciona A usted hueva A usted besi Ah sí ya tiene hasta Veintiocho dólares Veinte del beso Veintisiete Te voy a mandar uno Yo para qué Veinte De verdad Mándeme cincuenta A ver Te iba a mandar un dólar Pero te lo perdiste No Mándelo Mándelo Para qué es nada Porque no me lo mone Va a la última La última La última clase Vaya Este A Melisa le debe A quien A Melisa le debe Ya se lo mandé Cinco Le mandé Vaya Besi Ramos Ah vos fuiste Transferida mía Ah pues te voy a regresar Ese dólar Ah sí Ah pues serían dos Camarón Vaya Ah por el que me mandaron A mí Va chivo Te voy a mandar dos Vaya Entonces Besi Ramos Cinco Por Usar mi link Ajá Mi referencia Le voy a poner Por usar mi referencia Y le doy pay Y le voy a mandar dos dólares Y luego next Y luego confirmar Confirmar Y Tadán Dice Don Profesional Y ahí Y ahí me cayó la noticia Lo pudiera ver Pero no me va No de internet Bien pero no me va Ya 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 caí Que no me va Por aquí dice De David David Joviera David Joviera Para usar mi referencia Por usar mi referencia Por usar mi referencia Y si me manda dos dólares Y concretamente Tengo 31 dólares Chico chico Hola Hola ¿Cuál teléfono tienes? ¿Cuál teléfono? ¿Cuál teléfono? ¿Cuál teléfono? Tengo Este Es veintiuno Samsung Samsung veintiuno Samsung veintiuno Samsung veintiuno 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 Espanglish veintiuno 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 Bueno Tengo un mes Para aprovechar a Gustavito Para aprender inglés Oh sí Hueva Hueva Usted que está en clase De inglés Hija Ajá Que le enseñe pues Si tiene alguna pregunta Solo pregunta a Gustavito O al pop Y rápido le ayudan Sí Ay madre Yo Ah Ella aprendió Mire Diga No Ay Ay No Más o menos Más o menos Ya va Es que me dijo Ajá Por eso ya Más o menos Como se dice Que tengo hambre En inglés La Nayeli El hambre Que tiene Creo que esta Ya sabe como se dice Si tengo hambre en inglés No Happy No Happy ¿Cómo se dice? En inglés ¿Cómo se dice? Digo ¿Cómo se dice? Tengo hambre en inglés ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice que tengo hambre en inglés? ¿Hu? Tengo hambre en inglés Estoy hungry Mira Mira Hola ¿Cómo se dice? Oh Mire lo que tanto Estábamos esperando Oh my gosh Tengo hambre De moly De moly De todo Hay que caerle Con todo A foy ¿Quién? Ah porque ella dice Que está a dieta Sí Mucha comida Que le damos Cuando viene acá Y le engordamos ¿Era no? Esos choricitos Los favoritos Suyos Ah no Ya van a venir No se preocupen Ya las van a traer Bueno Que disfruten su comida De nuevo Y gracias ahí Al camarada Que siempre nos atiende De VIP Vananos Miren Nos preparó la mesa Pero si vienen aquí a Faica Pregunta por negro Por Sin Sin ¿Y por qué no tiene así agregado? Porque así le dicen Sin Sin Ah no es Sensei No Sin Sin Oh Sin Sin Si no se le habla ¿Ustedes lo puso?